y ricardito que lo que te pasa ricardo no tengo mucha atención david cússame dar en que este muchacho está dislocando aquí abajo señores un regidor contra los policías el primer tema que nosotros tenemos aquí circule en las redes sociales el vídeo de la reacción de david medrano alias javao regidor de los acarizos cuando supuestamente iba a ser detenido por el mismo de la policía nacional en el vídeo se le escucha medrano con tono alterado y lenguaje inapropiado advertirle a los agentes fuera del horario el toque de queda no deben estar empezando a nadie se desconocen las razones por las que iba a ser detenido el regidor vamos a ver desde el principio el vídeo no 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 Pero yo no hice nada, yo vine a saludar a una persona como viene el otro día y se me dice Yo voy ya, pero no con esa maldita autoridad, es que no hay, el toque le queda a las 5 de la tarde Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la ley Porque como este señor me dice a mí, cuando yo vengo aquí y yo voy a saludar a un atractivo de rendimiento Y yo hablé con usted, yo también digo que se vaya, yo le digo, me voy a ir Si yo se lo falto si tú no lo tienes Si yo te lo falto, yo se lo falto Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues ya está, no me hizo un carajo, ¿pa' qué pasó? Es que usted no está por encima de la ley 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 Fuera el toque le queda, coño Fuera el toque le queda, usted no puede ganar a nadie Que pueda a las 5, a las 5, agarra todo el mundo ahora Ministro, ministro, vamos, vamos, vamos Señores, miren el regidor medrano Alterado ahí Que dice que antes del toque de queda usted no puede estar apresando personas Mira Está bien No va a defender a nadie Pero la policía tiene derecho a usted, a pedirle su identificación Y mandarlo a parar Si usted anda correcto, usted tiene que irse tranquilo En Estados Unidos, nunca he ido, pero pienso ir ¿No entiendes? A vacacionar O mayar a la madura Oye, eso Todavía no estamos en veredas En Estados Unidos Me han dicho a mí amigos Y familiares Que cuando usted Para cualquiera O sea, lo para un policía Que usted comió un alugo o algo Usted tiene que tener muchas cuentas Con lo que le va a decir Y en qué forma se lo va a decir Usted nunca ha visto Una gente que salga ilesa Faltándole respeto a un policía de Estados Unidos Ni que, guau Ni echándote Que le voy a echar este vaso Guau Que tú eres que yo, ¿qué? Guau O empujándolo ¿Por qué? Porque ellos no jalan eso de balde Usted nunca Es que usted nunca Yo quiero que usted me enseñe a mí En Estados Unidos Que diga No, policía le dio un tiro A un pie Usted nunca ha visto eso Lo matan Usted dice Porque la policía No No, no, no Alguien que me diga a mí Si conoce una persona Que le Un policía de Estados Unidos Le haya dado un tiro No Si van a mediar Con la eléctrica Te aquietan Es decir Usted tiene que respetar La autoridad Si usted anda Con todos sus papeles A mí me paran Y yo no enseño Mi carne No Los papeles Véanlo ahí ¿No entienden? Tengo todos mis papeles Mírenlo ahí Me estoy del pueblo Véanlo ahí Una compra-venta Lo compré Véanlo ahí Claro Le falta una lupa No hay cuarto Para ponerse La comandante Si él decide llevarme Entonces yo me identifico Tenga usted Una consideración Conmigo Pero usted no puede Eterarse Poniéndoselo Con policía Claro está Que si el libre tránsito Es hasta las ocho De la noche Usted no puede venir A trazarle la llegada A la gente A su casa Poniendo un retén ¿Por qué entonces? Aquí sucedió Con un comandante Si yo tengo Un arma de fuego Y Tengo todos mis papeles Yo se los estoy pasando Todos Mire Usted no tiene que llevarme El arma de fuego Ni meterme Yo estoy al día Porque yo estoy al día Mira Voy a hacer una anécdota Una vez Yo me estaba portando mal En el colegio Como que estaba cansado Llegamos Si oye Como que uno llega Cansado Y ya lo mismo Y cuando uno Tense El primero El segundo De bachiller Como que Andaba enamorado Y me dijo Alguien Pero tú te pones loco Porque tú quieres Porque simplemente Tú tienes que Yo no copiaba No estaba copiando Ni nada Simplemente tienes que Hacer la clase Y salirte de eso Y el profesor Te da banda Y es una realidad Si usted llega Usted puede ser necio Y usted le pone Atención al profesor Y usted hizo Toda su clase Y el profesor Nunca lo va a mirar Aunque usted sea un necio Pero usted está haciendo Su clase Usted cumplió Usted entiende No puede Ah Tiene que No yo tengo Todas mis clases Es así Entonces la policía Tiene que educar Esas escuelas Como que se dice Cuando Son campamentos Cuando van a salir Eso centro Eduque El policía Eduque al policía Para que Eviten estos contratiempos Que está pasando Con la ciudadanía Usted nunca puede ponerse A nivel de un ciudadano Ese regidor Había que trancarlo Claro Porque está faltando Respeto a todo el mundo Ahí Y usted no tiene La macarilla Ni nada Y usted El problema aquí Es que usted Antes del toque de queda Que usted caiga La macarilla Y no la tiene Usted como profesional Porque a mí me ha pasado Usted tiene que Mostrar su capacidad Como gente A Jorge Lo ha amparado Yo he estado presente Y nosotros nos decimos No, no hay trabajo No, no hay trabajo No, no hay Identifica A ver Yo soy fulano Vengo de trabajo Y ya ¿Ya han armado la boca A ellos? No Es decir Que nosotros Debemos poner Nuestras partes Tú ves ahora Más adelante Vamos a hablar de eso Del toque de queda De horario Que el Señor Nos ampare A nosotros Y ahora Ahora voy yo A comprar el alcohol Por garrafones Para caer Un espreisito Que Dios Nos ampare Debemos Buscar Debemos No, Villalona Quiere Debemos No, no Debemos De educarnos Debemos educarnos Usted puede ponerse loco Usted puede ser un general Ahora Hay policía Hay policía Que se le va la mano también Hay policía Claro No, hay Hay mucho policía Que se le va la mano ¿Usted entiende? Y eso debemos De entenderlo Hay policía Que se le va la mano Con cualquier cosita Y usted se incomoda Yo nunca he estado De acuerdo Que usted tiene Los papeles De su vehículo Seamos Todo el pasado Usted no puede caer preso Porque usted lo tiene ¿Qué usted me va a decir Allí amigo Porque usted me trajo Usted no puede llevar A un ladrón Que usted le diga Que es un ladrón Sin creyente Y la gente A veces dice Que la justicia No sirve Pero la justicia Tiene parámetros ¿No entiendes? Si yo llevo a Jorge Si yo llevo a Jorge Preso Es un ladrón Allí en la fiscalía Porque el fiscal Me dice Y el que eres llante No hay ¿Usted sabe Cuando iba? Para su casa Entonces hay una demanda Que te ponen A esperar Un año Esto de ahora Esto va a ser un caos Para la fiscalía Y el jugado de paz Cuando agarren Un agente Para el jugado de paz Hay 20 y adelante Ponte ahí 3 y 4 presos Esperando que salga Y si le duele la cabeza Hijo es Me voy a la 2 Y tú no estoy Yo era 3 y media Preso Al otro día